Regresamos ya a la parte final del último bloque del programa de hoy del The Comic Show Rápidamente voy a mencionar otra vez a nuestros patrocinadores que sin ellos no estaríamos acá Como son Alan Comics, Madera Creativa, Instituto de la Comunicación, Summit T-Shirt, Loba Group, Casamanga, Ciudad Manga Ramen Fusion, Canal 54 y Vortex que hoy es el que nos está prestando acá local para que nosotros veamos este programa especial del Día de San Valentín Nosotros bueno ya hablamos un poco, bueno casi que ya hablamos de todo Ahora que estamos actualmente, cuáles son tal vez algunos posibles amores que se ven en el mundo de los cómics Bueno, relaciones con Harley, viene por cierto porque vienen títulos nuevos Después de Convergence ya se está anunciando un título de Starfire Ya están mezclando, sacaron el World Finest Tenían a Huntress con el Power Girl, entonces viene un Power Girl Harley Y para ahí van a ver unos tintes fantasiosos, que eso sí se los adelanto por algo que me ha llegado un chismecillo Entonces va a haber un poquillo ahí de erotismo lésbico en ese cómic Entonces puede ser que por ahí haya una parejilla novedosa en el mundo de los cómics Todo vende Todo más Todo americano Yo creo que una de las que se viene es Lois Lane con Superman, de nuevo Porque Geoff Jones dijo que se iba, que iban a terminar eventualmente Wonder Woman y Superman Y ahorita con el evento Convergence están hablando mucho de la continuidad post crisis, ¿verdad? Donde ellos estaban casados y todo, al rato es que vaya a regresar Yo pensaba, digamos, lo mismo que es casi que inevitable la separación de Wonder Woman y Superman Entonces también la de Steve Trevor y Diana Siento que es algo que se va a dar, o sea, porque se tiene que dar Se ve venir Se ve ahí ya, donde viene Ustedes se preguntarán antes de que Jorge nos digan por qué nosotros los traemos a ellos invitados Bueno, ellos dos, acá no se lo de Más bien yo estoy aquí haciendo malterción porque ellos dos son pareja Y son, este, bueno, ya vieron que son conocedores de todo lo que es el mundo de DC y de los cómics Entonces hoy queríamos traer una pareja que supiera bastante cómics Y que también, como es el Día del Amor, tenerlos aquí Y que se vayan con un regalito de parte de la casa ¿Don Jorge, qué bien me tenía usted por ahí? Yo creo, tal vez es porque yo soy demasiado el bollerista del año con Daredevil Yo estoy esperando qué nuevo amor le va a traer a Daredevil la vida La vida privada de Daredevil me interesa más de lo sano, digamos ¿Con cuál de las que Daredevil no ha estado te gustaría que estuviera? Uy, qué ruda pregunta ¿Con quién me gustaría que estuviera? Y que no sea DC porque se me ve Y qué rudo Porque Daredevil le ha caído todo el mundo Daredevil tiene todo este aire como trágico Entonces le caen las carajas hasta las que no quiere Porque hasta Squirrel Girl le pidió y el madre no, usted es la niñera Realmente me gustaría que se hiciera un matrimonio a él Porque él siempre tiene como toda esta vara de ser él la víctima Me gustaría que él fuera el victimario por una sola vez, digamos Me gustaría que él destruyera un matrimonio Pues sí, a mí no es como que me lo vaya a destruir a mí Entonces está bien Bueno, recuerden en Facebook la pregunta ¿Quién sería mejor pareja para Peter Parker? Si Mary Jane o Wayne Stacy participen Tenemos premios, las camisas creo que si me las pueden alcanzar por ahí atrás Para que las enseñemos Paola que está detrás de cámaras Para que ustedes la vean Eso es lo que vamos a estar regalando también Los prints Los prints que tenemos acá Y vos, Alan, tenías algo por ahí, ¿verdad? Importante Por cierto, bueno, preparando Les dije la semana pasada que venía algo Venimos con un artista No solo un artista Viene, como estamos en el mes del amor Viene con su esposa Viene Arthur Sweden A la tienda hacer una firma de autógrafos El 28 de febrero Él es reconocido por trabajos como todas las portadas Técnicamente las primeras partes de Marvel Zombies Trabaja en Walking Dead Incluso entre los premios aquí tenemos Un print para los que participen hoy Que está autografiado en su anterior visita A Boonshop Comics Entonces aquí tenemos la pieza autografiada Jorge me colabora con Por el ser del mes del amor Arthur no viene solo Sí, Arthur no viene solo Él viene con su esposa Que es René Witterstad Que es una de las editoras más poderosas de la industria Ella trabaja para DC, para Marvel Y tiene muchísimos contactos con todo mundo No solo los contactos que ella hace Sino que conoce a los editores de otras Ella tiene muchísimos contactos en Dynamite Sabe muchísimo de la industria Es una persona súper poderosa Y probablemente una de las 10 mujeres más poderosas De la industria de los cómics Bueno, eso va a estar entonces buenísimo Para que se den la vuelta Vean, aquí estamos Unas camisas que nos regala Nova Group Para que ustedes las estén viendo Incluso, perdona que te interrumpa En esta actividad Vamos a tener tazas Vamos a tener camisetas De los trabajos de ellos Vamos a rifar algunos Que también son cortesía de Nova Group Así es, rápidamente Jorge Vean, estos boosters Que son los que nosotros estamos regalando siempre Para que ustedes lo vean Vamos a abrir uno acá Aquí en Vortex Que ya nos dio un permiso Para que nosotros veamos Qué es lo que traen Y que tal vez nos explique así rápidamente Dice Masters es un juego Inspirado en un Inspirado en un sistema de juego Que apareció originalmente En la serie de Yu-Gi-Oh Que fue como popular para la gente Entonces crearon un sistema de juego Muy conciso Muy inteligente Que se parece mucho A jugar Magic the Gathering Voy a abrir el boostercito Para que vean Si le tiene ahí el micrófono Mientras que Jorge lo abre ahí Para que ustedes vean Vienen los dados Las tarjeticas Ahí están Tengo tarjeta de 100 dólares Qué suerte Pyro Eso es lo que trae El booster de los X-Men Que pueden conseguir ustedes Acá en Vortex Sí, básicamente Lo que se hace en el juego Es construir una fuerza de superhéroes Vos estos dados Los utilizas como tus personajes Creas tu propia fuerza Y te enfrentas al otro A partir de lanzar los dados Tanto para construir tu fuerza Dentro del juego Como para atacar al oponente El sistema es muy sencillo de jugar Y es muy entretenido Ok, bueno Nosotros llegamos ya Al final del programa Del día de hoy Como estamos en el mes Del amor, chicos Yo no sé si ustedes Quieren saludar a alguien ahí Especial, tal vez Mándale un saludo Ya que mañana celebramos este día Ya lo están embarcando No Estoy sorprendido Solterísimo Bueno, Josué No sé si le querés decir algo Aquí a Alejandra No, no No le quiero pegar No le dejaron El hombre yo ni inspirado Bueno, aquí vemos una relación Bastante simpática De poder De poder Pero bueno ¿Quieres saludar a alguien? Sí, claro Saludo a todos los buenos amigos Y amigas que nos acompañen Nadie se quiso comprometer En nada Nadie se quiso embarcar Yo sí, yo sí Voy a saludar A mi novia Paola Que ella es la que Ustedes no lo saben Pero ella es la que Está siempre Detrás de cámaras Contestando las preguntas En el Facebook Y las llamadas En el programa Y hasta siempre ahí Ayudándonos Entonces A ella Muchísimas gracias Yo la quiero mucho Y ya es parte fundamental También del equipo De The Comic Show Porque siempre está Ayudándonos Así que Ese es mi salud Yo estoy soltero Ya es que uno viejillo Las televidentas Ya anden otras Las televidentas Mi Facebook está ahí Ahorita Hasta aquí en la borde Para que ustedes lo puedan Bueno, nosotros Hashtag soltero Hashtag Nosotros llegamos Así al final Del programa Del día de hoy Recuerden Estamos todos los viernes Por Canal 54 De Televisión Abierta De 8 a 9 de la noche Y también subimos Los programas En nuestro canal De YouTube Para que se suscriban Y sean los primeros En ver el programa Chicos, muchísimas gracias Por acompañarnos El día de hoy Por cierto, Ariel Y Jorge Como habíamos hablado Viene muy pronto Una discusión fuerte De cómic digital Y cómic impreso Se me ha olvidado Se sigue Importantísimo Próximo programa Cómics digital Eso es lo que vamos A estar hablando Aquí en The Comic Show Chicos, ¿Algo más Se quiere agregar? De nuevo Un saludo Y a todos Que la pasen bien En este día Del amor Y bueno No solo del amor También de la amistad Entonces Saludos a todos Alejandra Para despedirnos Bueno, muchas gracias Por invitarnos Estuvo muy divertido Así es Bueno, nos vamos Yo soy Ariel Weiss Y nos vemos el próximo viernes A ser las 8 de la noche En esto que es The Comic Show Cuídense Entre más locas mejor Shhh Gracias. Gracias.